¿Sabías que la palabra amor se escribe con P? Porque para amar se debe tener paciencia en los momentos en que el mismo amor te pone a prueba. El verdadero amor se escribe con P porque para olvidar un mal recuerdo debe existir el perdón antes que el odio entre aquellos que se aman. Amor se escribe con P porque para obtener lo que deseas debes perseverar hasta alcanzar lo que te has propuesto. El sincero amor se escribe con P porque la paciencia, el perdón y la perseverancia son los ingredientes necesarios para que un amor perdure. Si mis videos te han gustado, te han servido, te tengo una gran noticia. Ya está disponible mi primer libro. Es un libro digital. Se llama El Poder Sanador del Perdón. 99 páginas a todo color. Lo puedes descargar ya aquí en un link que hay en mi perfil en esta aplicación para reconectar la inteligencia emocional y la sabiduría espiritual. Regálatelo. Regálalo.